Y ya ha pasado más de un año de la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra que todavía sigue, una guerra que nadie sabe cuándo va a terminar. Y vamos a hacer foco en Ucrania porque aumenta su defensa en algunas zonas en particular, como por ejemplo lo que estamos viendo, que es Bakhmut. Las trompas rusas aumentan el ritmo de su operación ofensiva en Bakhmut, tras haber logrado el control de la parte oriental ya de la ciudad, mientras que las fuerzas ucranianas refuerzan sus posiciones en defensa, sobre todo en el oeste, justamente para defenderse de estos nuevos o posibles ataques. Rusia quiere tomar toda la urbe en la que permanecen al menos 4.000 habitantes antes de que Ucrania lance su contraofensiva en primavera, que puede claramente comenzar en dos meses si Kiev recibe a tiempo más municiones y misiles de mayor alcance por parte de Occidente. Esto fue lo que dijeron a través de un comunicado oficial desde el propio lugar.